...de cobrarse, un equipo que pensaba, que soñaba con ser camper. Y además que había creado grandes expectativas, no solamente de la gente de Monterey, sino de todo, de la afición que hay. Javier Aquino, la plata que vino para el capitán Pizarro. Lleva de la torre es el que estaba la marca, allá está la polvera Rivas. Ahora es el pollo. ¿Cómo es? Cheque. En inglés sí, pero dígale pollo. Pizarro, el gringo Torres Pizarro, el capitán, por aquí está la polvera Rivas que vino, donde está Torres Lilo. Ahora es Javier Aquino, el balón en el borde del área, Iñá. Para sacar al centro está Torres Lilo, el balón que viene elevado, el cabezazo juez de Javier Muñoz, Mutafá. Aquí está Iñá con el primer gol. ¡Gol! De Tigres, con la mano en el pecho, donde está el escudo de Tigres, lo festeja Andrés Pilar Guiñaca. Una cera. Qué buena jugada, no solamente por la definición que hace Iñá, que aquí lo tenemos. Desde Torres Lilo que se entra como venía, aquí hay un rechace. Ahí mismo la para con el pecho, se la quita a Villes a un lado. Se la pone en el número 9 de Tigres, Rafael Sovis, y se la pone. Se desmarca un poquito, levanta la cabeza y ahí la coloca. Fuera del alcance del portero Villalpando. Muy buen gol. Villalpando viene haciendo el desplazamiento de derecha a izquierda y el remate lo toma caminando a contrapierna. Por eso tal vez no pueda, en su repentización, volver a sacar ese brazo derecho. Creo que rosa la pelota, pero no alcanza a detenerla, en definitiva. Una jugada un poco afortunada porque hay una intervención de un futbolista de Chiapas que toca el balón. Este le llega a Sovis. Sovis es muy inteligente, pivoteando al borde del área para devolver, casi como si fuera una pared, la pelota a Guignac. Y lo muy bien que hace Guignac es el desplazamiento. La búsqueda del espacio para encontrarse con el esférico y de manera inmediata sacar el derechazo que termina transformándose en el 1-0. Un resultado merecido, casi sobre la media hora de partidos, porque Tigres había sido mucho más que Chiapas. Segundo gol para Messi Guignac en lo que va de este torneo apertura.